Soy un pobre venadito que habita en la serranía Como no soy tan mansito, no Bajo al agua de noche, poco a poquito Y en tus brazos, vida mía Le dije a una muy bonita que si me lavaba el paño Le dije a una muy bonita que si me lavaba el paño Me contestó la maldita si usted quiere hasta el baño No más vengase temprano porque tarde le hace daño Ya tengo listo el nopal donde recortar la tuna Ya tengo listo el nopal donde recortar la tuna Como soy hombre formal No me gusta tener una Me gusta tener de a dos Por si se me enoja alguna Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes Para darte de besitos Y morderte en los cachetes Que te manda estar bonita Que hasta a mí me compromete Voy a ser una barata y una gran realización Voy a ser una barata y una gran realización Las viejitas a centavo Las muchachas a tostón Los hierros a seis centavos Y las suegras de pilo Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios De una Y la busca muerta De esas que hay mamá por Dios Pero salen a la puerta ¡Ay, ay, que no!